La criatura bebé El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me adelantan Sálame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Sálame, yé, yé Con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Con esa boca bésame Con dos cabezas ¡Gracias!